Son las 7 y 6 y una pareja de turistas se perdió casi 24 horas en un nevado, esto a 5 mil metros de altura. Fortunadamente los han encontrado, los rescataron gracias a los mensajes de WhatsApp. Viven para contarlo. Gracias. Luego de poco más de un día de búsqueda fue ubicada la pareja de enamorados desaparecida en el nevado Rajuntay en Junín. Iván y Sonia Burga y Jimmy Ártica llegaron el lunes a este atractivo turístico ubicado a más de 5 horas de Lima y por encima de los 5 mil metros de altura. Sin embargo el mal tiempo les jugó en contra. Al momento de bajar, llovió, hizo mucha neblina y la verdad no nos pudimos volver a la ruta de regreso. Fue la familia de la joven quien acudió a la policía para alertar sobre la situación de la pareja, la cual además debía ser frente a inclementes y bajas temperaturas. El dramático y último mensaje llegó vía WhatsApp. Vamos a estar al lado de arriba donde se ven todos los nevados y en parte de abajo es todo lo que es este pantano. Vamos a tratar de pasar la noche porque hay mucho granizo. Avisados policías de diferentes jurisdicciones de La Oroya, Morocochi y Casapalca, junto a bomberos y pobladores participaron en la búsqueda. Las dos de la tarde en el nevado de Arrajuntay y no encontramos nada, no encontramos a la víctima. El segundo día la incursión rindió frutos con el hallazgo de los jóvenes. Aparentemente estables. Esta ubicación, para ser precisos, fue lograda por personal de la misma comisaría de Casapalca. El amor de Iván y Jimmy va de la mano con su pasión por viajar y hacer deporte de aventura en atractivos turísticos, como muestran sus redes sociales. La hermana, quien buscó a las autoridades ante la emergencia, fue una de las primeras en recibirla. Mi hermana, que a ella fue la primera que le mandó el mensaje y, bueno, le mandé que me busquen, ¿no? Porque era mejor saber que mi familia sepa lo que está pasando. Los agradecidos enamorados fueron trasladados a Casapalca, en Chicla, Guarochirí, para evaluar su estado de salud. Información en vivo, porque ahí está el momento, ¿no? El video que analizamos aquí, las gracias, el abrazo que hay cuando lo rescatan a estos dos jóvenes que pasaron 24 horas de susto y de terror. Luis Sánchez, nuestro compañero, con su equipo periodístico, han arribado, chicos, hasta el lugar y están con los protagonistas de esta nota, quienes, afortunadamente, de milagro, gracias a los rescatistas, también han sido encontrados íntegros. Pero queremos saber un poquito más de la historia. Luis, ¿qué te parece? Si lo cuentas mejor tú. Bienvenido. Buenos días. Buen día, compañeros. Buen día a todos los amigos de Matinal. Exactamente como tú bien dices, Julio, un milagro. Sobrevivieron para contarlo. Yo me encuentro aquí con Sonia Burga Guevara y Jimmy Ártica Rodríguez. Sonia y Jimmy que estuvieron tres días y dos noches perdidos y que, afortunadamente, gracias a los conocimientos que ellos tienen, han podido sobrevivir. ¿Verdad? Jimmy, cuéntanos, ¿cómo así ustedes deciden ir al nevado? Nosotros... Buenos días. Nosotros somos deportistas y entrenamos bastante en altura. Nosotros somos corredores de alta montaña, pisteros y nadadores de aguas abiertas. Parte de nuestro entrenamiento es ir a las zonas de altura y entrenar, correr. En esta ocasión teníamos que ir a correr, queríamos ir a correr a este nevado, a la Rajuntay, al cual yo ya había ido como 15 veces. O sea... ¿Ya tenías experiencia? ¿Ya conocías el lugar? Yo conocí el nevado. Ya había ido como 15 veces porque era mi zona de entrenamiento. Todos los que me conocen saben que yo entrenaba ahí. Pero en esta oportunidad el clima no me ayudó, la oscuridad no me ayudó, la neblina, la lluvia. Fue un conjunto de cosas que se pusieron en mi contra. Porque además ustedes estaban bajando alrededor de las 5 de la tarde. Ahí el clima cambia bastante. Sí, fue muy traicionero porque ni siquiera eran las 6 y ya estaba oscureciendo. Fue muy rápido, fue una cosa muy rápida. Y lo malo que toda la ruta estaba pantanosa, o sea, ni siquiera como para poder avanzar rápido. Y a la hora que nos perdimos exactamente, era por intentar esquivar los pantanos. Intentamos esquivar los pantanos, saltar, saltar, pasar de un punto a otro. Y ese zigzag hizo que nos desviáramos demasiado. Sonia, ¿tú cómo te sentiste? Era la primera vez que tú ibas al nevado y de pronto pues te ves en vuelta en este problema. Sí, era la... Buen día. Era la primera vez a ese nevado. A otros ya habíamos ido. Pero sí, me sentí desesperada. Eso, por eso de las 9 de la noche yo mandé mensaje a mi hermana diciendo que hemos ido a Nevado Rajuntay y nos hemos perdido. Vamos a tratar de sobrevivir esa noche, pero si es que no contesto en la mañana o no le llamo, por favor que mande ayuda. Y eso fue lo que pasó. Pero sí, estaba muy desesperada. La noche era demasiado friolenta. Era bastante frío ahí, pudieron haber estado en hipotérmica. Sí, por eso que era ya demasiado tarde y decidimos buscar dónde escondernos del frío. Sí, Julio. Sí, Luis, sí, tremendo. Todo nuestro saludo acá, Mari, Julio y mío. Y toda nuestra admiración. Estaban, ¿cómo se habían vestido? Porque presumimos que porque estaban haciendo deporte no estaban muy abrigados. Porque justamente el deporte los mantenía calientes. Exactamente, ellos me comentan que ellos habían ido a Nevado solamente por un full day. O sea, era un ida y regreso, ¿verdad? ¿Cómo estaban ustedes vestidos? Así es, no era para quedarnos, era subir y bajar con la misma. Era simplemente entrenar, correr. ¿Cómo estaban vestidos ustedes? Yo estaba con un vivirí y dos cortavientos. Bueno, mientras uno no pare, el cortaviento te da calor. Tenía mi mochila de corredor, teníamos dos galletas, dos paquetes de galletas, un agua y una Coca-Cola, que es lo que normalmente nosotros usamos para un full day y nos sobra. Y en tu caso, por ejemplo, ¿qué tenías puesto? Una licra deportiva, un polo y dos portavientos también. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo se mantuvieron calientes con tanto frío? En el día no paramos, caminamos todo el día, empezábamos cinco y media de la mañana, ¿verdad? Cinco y media de la mañana, parábamos tipo una de la tarde, descansábamos media hora y continuábamos. Hasta las cuatro y media o cinco de la tarde y empezábamos a buscar refugio. ¿No sentías ese frío que te congela los huesos? En el día, mientras uno esté caminando, estábamos todo bien. Estábamos mojados hasta las rodillas, sí, por mucha agua que había, pero el resto del cuerpo siempre caliente. El problema era en la noche. ¿Cómo hacían ustedes para dormir? ¿Cómo hacían? Eso es algo importante, porque en algún momento ustedes tenían que descansar. Me comentas que ustedes tuvieron una técnica con piedras. Sí, como anteriormente ya fui por la ruta, sabía que había rocas gigantes, así que lo que buscamos era una roca gigante que fuera un poco cóncava, la cual la cubrimos con rocas para poder hacer un refugio. Más las pajas, como había harta paja, usamos las pajas también para poder tapar y que el viento no pase. Aún así, hacía frío, claro. Al estar pegados todo el tiempo, abrazados, protegiéndonos con toda la ropa que teníamos, lo más que pudiéramos. La verdad, ella no durmió la primera noche casi nada. Yo pestañeaba un rato, me despertaba porque yo veía que sí estaba ella sufriendo. Intentaba abrigarla lo más que podía. Muy bien, Luis. Última pregunta para cerrar. ¿Por qué es que ustedes fueron al nevado cuando el alcalde de Pomacocha ha anunciado que no era la temporada para ir al nevado y ustedes no tenían permiso para subir? No sabíamos que estaba prohibido porque realmente yo, como digo, ya fui 15 veces y no he ido en una sola fecha, he ido todo el tiempo. En esta ocasión fue el clima el que me traicionó. Ok, muchísimas gracias. Pues es el testimonio de dos personas que lograron sobrevivir en este nevado terrible, sobrevivir al frío. Pero gracias a Dios, pues ahora están aquí para contarlo. Muchas gracias, Luis. Tremenda historia de película, la verdad, de película. Y qué bueno que estén bien. Un abrazo a ambos y gracias a ti también.